Por fin es oficial, las expectativas de medio mundo para este Google I.O. 2012 se han cumplido Y la compañía californiana ha presentado puntual en el Moscon Center de San Francisco La que será la próxima versión de Android, con la numeración 4.1, y de nombre, Jelly Bean Para comenzar, y como se esperaba por la numeración en la versión, las mejoras son más bien profundas Sin que la interfaz sufra un cambio muy grande con respecto a Android 4.0 Ice Cream Sandwich Aunque todo lo que hemos visto nos ha dado la sensación de venir directo a tapar las lagunas que había dejado la anterior versión Android 4.1, un sistema operativo optimizado y rápido Esta era sin duda la mejora más esperada, y también el gran caballo de batalla de Android 4.1, Jelly Bean Lo que Google ha presentado como proyecto bate llega para mejorar la velocidad, la estabilidad y también la experiencia de uso del sistema operativo La compañía de Mountain View está muy segura de la evolución en este sentido, y lo han mostrado con un video a cámara super lenta comparando las animaciones entre Ice Cream Sandwich y Jelly Bean Donde se podía ver la mejora evidente en suavidad al mostrar animaciones gráficas Android 4.1 aumentará automáticamente, al tocar la pantalla, la velocidad de trabajo del procesador, haciendo que el sistema se mueva mucho más fluido Esto conllevará, sin embargo, un probable mayor consumo energético para la batería Respecto a la interfaz gráfica, era de esperar que la interfaz en Jelly Bean se mantuviese prácticamente idéntica, como finalmente ha sucedido Gráficamente el sistema se moverá mucho más rápido y fluido, con mejor aprovechamiento de los recursos de hardware, aunque los cambios más puramente estéticos los veremos en la barra de Google Search y en la cortina de notificaciones Ahora el sistema de notificaciones es más inteligente y permite muchas más funciones Se puede extender información gestualmente o interactuar con ciertas aplicaciones desde la propia cortina de notificación, incluso realizar llamadas o controlar ciertas opciones Otra mejora muy importante será el tratamiento de widgets y accesos directos desde el escritorio, y es que a partir de ahora los widgets podrán moverse y posicionarse de una forma mucho más intuitiva y natural Los widgets se redimensionan solos al tamaño disponible, y los accesos directos se recolocan si es necesario Más mejoras han llegado a la cámara, permitiendo ahora ver la galería arrastrando hacia la derecha, y pudiendo recuperar fotos de una manera muy sencilla en caso de eliminarlas sin querer La integración entra la cámara y la galería es ahora insuperable Como se esperaba el cambio en Google Search no será solo estético Tampoco vamos a ver una evolución muy grande que acerque las búsquedas a Siri, aunque el camino marcado tiene muy buena pinta Ahora las búsquedas podrán utilizar Nobligraf, tanto vía teclado como por voz, y aunque la aplicación no funcione completamente como un asistente, si muestra respuestas efectivas a casi cualquier pregunta La gran evolución en este aspecto es sin embargo, Google Now, un sistema que servirá para, según nuestros gustos, predecir las búsquedas que más puedan interesarnos En este sentido, podremos ver recorridos, compañías o tiendas, tráfico, vuelos, e incluso nos mostrará resultados de eventos deportivos Además, la información interactuará entre sí para que podamos aprovechar mejor nuestro tiempo Los primeros dispositivos que verán llegar a Android 4.1, Jelly Bean serán el Galaxy Nexus, el Nexus S y la tablet Motorola Zoom 2, que recibirán su actualización a mediados del próximo mes Los demás, como siempre, necesitarán esperar a que se vayan actualizando poco a poco ¡Gracias!